Es un entorno además excepcional, con un circuito casi que se puede hacer cerrado, empiezas por un lado y terminas por el otro, y está muy recuperada la ría y es muy cómodo el caminar, tanto para caminar, correr, bici, bueno, un poquito, patinetes, para las niñas y los niños más pequeños, te da mucho juego. Nosotros desde, ya llevamos varios años, a través de la estrategia de sostenibilidad llamada Avanzamos, en diferentes ámbitos de la sociedad y medio y mentales estamos trabajando para devolver y dar algo a la sociedad de lo que recibimos. Y uno de nuestros objetivos es, en el año 2040, buscar la neutralidad de huella de carbono, ser neutros en huella de carbono. Y una de las medidas que estamos haciendo es hacer reforestaciones de este tipo, en este tipo de eventos, de esta magnitud de eventos, compensar o tratar de amortiguar la huella de carbono. Entonces, tratamos de reforestar con árboles y, como bien decías tú, los árboles tenemos 30 o 40 años para que puedan compensar esta huella de carbono. Tuvimos una idea, ya el año pasado, de empezar con una plantación de árboles en las zonas anexas a donde se hacen los eventos de Dualon y que quede como legado de esa parte de repoblar con árboles como un compromiso con la sostenibilidad en los eventos deportivos. Esa iniciativa que arrancamos en abril del año pasado se repitió en el Mundial de Noviembre y ahora que estamos otra vez en el Paseo de la Ría, pues haciendo otras dos plantaciones que continuarán en los próximos años como parte del legado que queremos hacer en las ciudades y que va vinculado a los ejes de sostenibilidad y nuestro compromiso con el medioambiente. ¡Gracias!